¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Somos los marineritos del Palma Acuario. Pues hacemos toda clase de actividades para animar tanto a niños como a adultos, como a todo el mundo que venga a visitar el barco. Y hacemos de todo, desde cantar, bailar, subirnos a un barco, mojar a la gente, pintamos las caras, ¿qué hacemos de todo? Hasta magia y todo. Pues mira, me han empapado en la guerra de agua aquí en el barco, por participar que me han obligado a mirar. Creo que he sido la única que he recibido. El marinero me ha tirado un globo para que en teoría se lo tirara a él y me lo ha tirado él, a mí me ha explotado. Es la segunda vez que vengo al acuario, hace dos años que vinimos. Hemos hecho un recorrido, sobre todo les ha gustado mucho la zona de los tiburones, que les ha encantado, que además hemos pillado la hora en que les daban de comer los buzos. Y nada, yo era un cuento que les han puesto también de una carrera de un caballito de mar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Adiós, eso me ha tirado! ¿Dónde están? Espera, por favor, Belenita, vuelva a aparecer. ¡Adejó! Y así nos pasamos el día entero al acuario. Así que nos tenéis que venir a visitar y pasarlo genial. ¡No os lo perdáis! Le damos de comer una vez al día y le damos sardinas, calamares, atún y bueno, de vez en cuando, si se portan bien, almejas también. Este trabajo es muy emocionante, entrar en contacto con ellos. Es un trabajo genial porque te permite hacer cosas que normalmente no harías. Estoy encantada, además me gusta la naturaleza del mundo marino sobre todo y esto me encanta. Un saludo a mi familia que me está mirando desde Italia. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Cosmos! ¡Adiós, Cosmos!